¿Qué recomendaciones para tener en cuenta antes de la cirugía? Lo primero es asistir a una valoración prequirúrgica. En esta valoración se le va a explicar al paciente detenidamente cómo es la cirugía, los riesgos y sus beneficios. El día de la cirugía no requiere ninguna preparación especial, más que venir en ayuno. Y ya para iniciar la cirugía lo más importante es la marcación. En esa marcación determinamos qué es la cantidad de piel a tratar y la cantidad de grasa que se le va a retirar al paciente. La cirugía consta más o menos de aproximadamente una hora a tres horas de duración. El mismo día de la cirugía el paciente puede ver cambios entre el antes y el después, sin embargo los resultados finales los podrá apreciar aproximadamente al mes de la cirugía.